Por segundo año estamos poniendo desde la Biblioteca Popular a consideración una muestra bibliográfica, que es para socializarla, que es un conjunto de material que fue adquiriendo la biblioteca, ya sea por CONAVIP o por la Secretaría de Desarrollo, por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en el periodo del gobierno anterior. Y la actividad va a constar en esta muestra bibliográfica el día 24, en el marco del Día de la Memoria, en el Paseo de la Memoria, en conjunto con las organizaciones del colectivo Construyendo Memoria. Y tiene como fin tocar el tema de la censura cultural, la censura en los libros, la persecución ideológica a través del material bibliográfico que se vio en la última dictadura militar. La dictadura militar puso el ojo en muchos materiales que creían que tocaban de alguna manera, que dañaban la moral, que ellos supuestamente estimulaban, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, se ha podido recuperar, tenemos la colección Memoria en Movimiento, en donde hay imágenes, testimonios y textos también vinculados al proceso. Por otra parte también están los cuentos de Polidoro, también en homenaje al Centro Editorial de América Latina, también perseguidas por la dictadura, en las editoriales también más perseguidas.